Si todos los días yo paso por acá con tres niños, ¿ellos qué hacen? Se tapan la nariz. Este es un foco infeccioso. Así se encuentran los vecinos de la calle 10 de agosto, ubicado en Secada Vigneta, cerca al aeropuerto internacional de Iquitos. Este charco lleno de basuras que produce día a día olores putrefactos contaminan el aire que respira esta parte de la población. Así es, este contenedor que se transformó en una zona de acopio de basura, colapsa por la cantidad, valga la redundancia, de basura, convirtiendo este lugar en foco infeccioso de enfermedades que pone en serio riesgo la salud de estos vecinos. La empresa MP Construcciones, propiedad del irresponsable pseudoempresario James Brunner, simplemente no se inmuta ante nada y sigue colocando estos contenedores en la zona, a pesar del reclamo de los vecinos del lugar. Nos encontramos en la calle 10 de agosto, perteneciente al distrito de San Juan Bautista. Justo aquí encontramos a este contenedor de basuras, perteneciente al empresario James Brunner. Los vecinos ya están cansados de aguantar las 24 horas del día estos fuertes olores nauseabundos. Conversamos con algunos vecinos de la zona y ellos dicen lo siguiente. Traen de todos los sitios, vienen, ahorita va a ver usted, ahorita va a ver, ahorita que viene un motojurgón, ahí está, ve, ahí está un motojurgón que está descargando la basura, no de nosotros, sino de otros sitios, vienen a descargar la basura acá, ¿cómo es posible? Todo entre el olor no se puede estar acá, a veces cuando duele el sol más, lo que más trasciende el olor, a veces está almorzando ahí entre el olor. Esa de aquí, esa pestilencia, a veces llega hasta allá a la casa, si es una vecina, usted se va hasta allá, hasta la vecina se enferma. ¿Ya manifestaron eso al alcalde para que vea cómo... Sí, ha salido hasta en el periódico, ha salido, no, lo que no cae en la calle, todo, pero igual nadie viene a solucionar este problema. Luego de acopiar toda la basura del distrito de San Juan Bautista, los empleados de este pseudoempresario deudor del Estado peruano, transporta hasta la carretera Equitos-Nauta toda esta basura, para depositarla en el botadero que hasta la fecha sigue destruyendo la Reserva Nacional Alpaguayo-Mixana. Pero mejor escuchemos qué nos comentan estos trabajadores de la comuna de San Juan, encargados de acomodar todo este desperdicio. Esta venía, ya yo, esta venía la encargada y las preguntas, solamente son un trabajador nada más. Ay, pregúntale todo. Es un problema que ya vamos a terminarle muy pronto, gracias a la gestión del alcalde, que ya prácticamente estamos en... faltan unos pocos tiempos para que vean otra maquinaria, netamente de la municipalidad. Sí, nosotros entendemos que es un malestar muy grande para la población de este sector, pero lo entendemos y esperemos que muy pronto nos entienda y ya va a ser más... muy pronto para que salga de acá de nosotros también. O sea, la empresa mismo ya que viene que no cumple con las expectativas de recojo de basura. Sobre este tema abordamos al alcalde Francisco Sanjurjo. Según el alcalde de San Juan Bautista, el empresario James Brunner estaría chantajeando a los alcaldes, por la forma como viene trabajando el grupo Brunner. Brunner no quiere juntar mi basura. El otro día puede declarar, ¿sí? Todos los días me he llegado a juntar mi basura. Puta, es un plío de mierda eso. No reconoce que se venga él. Por dos meses es un daño. No hay más para eso. No, no. Pregúntale a otro. No, no, si no quieres... Como es el único. Ay, pendejo, él te dice, ¿no? Muy bien, pum, no reconoce su basura. No. Y el problema es para nosotros. No, por supuesto que le digas a ese chantaje alcalde. Claro. Pero no contentos con estas polémicas declaraciones, acudimos al despacho del gerente del medio ambiente de la comuna de San Juan para conocer las evaluaciones y penalidades que presentaron contra la perjudicial empresa Brunner. Precisamente nosotros ya hemos notificado, hará 15 días atrás que le hemos notificado, e incluso le hemos dado un plazo para que la empresa Brunner reubique ese contenedor. Nosotros estamos a la espera. Si por nosotros fuera, ya qué tiempo le hubiéramos cortado el servicio, ¿no? Pero desgraciadamente es la única empresa que da este tipo de servicio en la ciudad de Iquitos. Entonces, y nosotros tenemos un contrato por un año. Entonces, mientras no tengamos un relleno sanitario, mientras no tengamos nuestras unidades propias para el recojo y transporte, vamos a seguir dependiendo de ellos. No solo los vecinos de la calle 10 de Agosto se sienten perjudicados por la cantidad de cochinada que existe en esta zona. Aquí mismo, justo frente a este contenedor de basura, se encuentra ubicado la institución educativa inicial Mi Carrusel, donde cientos de niños son alertados por los malos olores producto de este montículo de basura. Esperando que se dé solución a este contenedor, que no debe estar en media calle, porque trae mucha contaminación, especialmente cuando hace un sol intenso. No se puede trabajar acá en este jardín y los niños son los más afectados. Y también, no solamente con el aire contaminado, sino las moscas que vienen acá a nuestra institución educativa. Cambiamos de ruta y nos dirigimos hasta el norte de la ciudad. En Punchana encontramos el mismo escenario. Los vecinos de la calle Navarro-Cauper, cuadra 10 y 11, pasan malos momentos gracias a la cantidad de basura almacenada en esta parte de este distrito. Nos encontramos en la cuadra 10 de la Navarro-Cauper, y aquí sucede lo mismo. Basuras por todos lados, basuras en plena vía pública. Acá no hay ningún solo contenedor. Esto es el verdadero rostro de un empresario llamado Brunner. Como se puede observar, la basura está regada por toda la pista con animales muertos y sustancias infecciosas. Los trabajadores encargados de la limpieza en esta zona están más que relajados. Si no, mire usted mismo. Después de la mañana, un fruto de pasecitos nomás, nos hemos ido allí en el carro de vuelta y no lo hemos encontrado ya. ¿Usted es el encargado de...? No, son los encargos, nada más, de acá delante. ¿Y ahorita qué están esperando? Que ven otro contenedor nuevo para vaciar esa vaina, mira. ¿Solo hay uno nomás? No, son dos, dos. Y no hay ninguno ahorita, mira. ¿Y el número hasta dónde? Ah, kilómetro 30, pues. ¿Al botadero? Claro, al botadero. Estamos esperando, no sé qué hora. No, estamos prohibidos, estamos prohibidos. ¿Y por qué botan la pasita por acá? Es un descuido, la gente sabe cómo es. En la noche vienen, caen motocara, agarran pum, lo botan. ¿Termos conversar? No puedo conversar, maestro. ¿Por qué no podemos conversar? No, te preguntás, ya, pues. ¿Pero usted es el encargado de llevar la basura a la carretera? Acá hay de chorar, hay de chorar. ¿Y usted qué es? Ayudate. ¿Pero no puede manifestar respeto al trabajo de basura? No, no, maestro, no puede. ¿Por qué no puede? ¿Cómo? Está faltando respeto, maestro. ¿Usted a mí y yo no a usted? Ya, no pensamos, está bien. ¿Qué le pasa, maestro? Estoy enfermo, estoy enfermo. No, lo que pasa es que, bueno, en este caso no he ido por ahí, pero como le repito, ahorita el contenedor está lleno. Tenemos que esperar. El mal servicio que nos presta la empresa Brunner, si el contenedor estuviera vacío, todo el tráfico de depositar la basura sería constante. Se deposita, regresan a limpiar otros sectores, pero mientras tienen que estar ahí, o sea, con la carga ahí. No la podemos depositar en ningún sitio, en ninguna huerta, ni en la pista, lógicamente, porque eso no está permitido. Los vecinos del lugar ya no soportan más este tema, que por más de seis meses no los dejan dormir ni consumir sus alimentos gracias a estos fuertes olores que emana este nuevo botadero de Iquitos. Ahí está durmiendo, ahí está durmiendo, ahí está durmiendo, más tarde ven, hace de la una de la tarde ven en fila, y el joven no boten la basura, como nada le botan con pala, mi esposo tiene que estar pagando para no inundarse los desagos. Mira, ven, nosotros sacamos la basura para que recoja el basurero, ¿no? Eso es normal, todas las veces. ¿Pista, semilla, pista, como está al frente? No, esa es la basura que viene a traer, ¿ya? Nada, tenemos que ver... Yo boto mi basura al frente y el basurero recoge, pues, normal, como todas las veces. No se puede comer a partir de mediodía. En la noche vienen todas las moscas, o no... ¿Pueden dormir o pueden almorzar? Nada, nada. ¿Tranquilo por los fuertes olores que están acá en la calle? Así, señor. Entonces, nosotros vivimos ya mortificados por la basura, que el alcalde debe encontrar una solución, poner en otra parte, porque no, no podemos vivir así. Así siguen las cosas en esta ciudad. Ciudad que al parecer está abandonada por las autoridades del Ministerio Público, del Medio Ambiente y de Salubridad. La pregunta que queremos compartir con ustedes es, ¿qué corona se maneja este improvisado empresario? ¿Qué tipo de mañas hace que James Brunner sea intocable en esta ciudad? ¿Acaso el rey de la basura puede hacer lo que quiere en Iquitos y ninguna autoridad local, provincial o regional le hará el pare? Dios nos encuentre confesados por todo lo que está pasando en esta ciudad llamada Iquitos.